Llega, portero titular del Villa Santa Brígida, portero y guardameta de la selección canaria frente a Angola. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia pues muy buena, compartir unos minutos, una convivencia, un partido con estos jugadores, con compañeros que juegan en categoría superior, pues siempre poniendo, y recordar cuando jugaba con alguno de ellos, y bueno, la verdad que la experiencia pues es muy buena, muy gratificante. Buen suerte.